hola que tal como estan? este es mi primer canal de youtube y con esto les traigo un acordador de enlaces para gente latina como pueden darse cuenta aqui estan los pasos para registrarse hay bonos, beneficios, aqui esta como funciona la pagina, cuantos usuarios tiene las pasarelas de pago con las cuales ustedes pueden poner para que les paguen les recomiendo Paypal porque es una de las mas instantanea mas rapida como pueden ver aqui es una plataforma que recien esta comenzando por lo cual los usuarios han visto que si paga y por eso tiene 674 usuarios 674 usuarios que he visto en youtube y en google las pruebas de pago y si, si, si esta pagando esta pagina como pueden ver es una de las paginas que tiene mayor tasa de la mayor tasa de pago para paises latinos si se dan cuenta tiene puerto rico, argentina, cuba, colombia, mexico, ecuador, venezuela con 4.5 dolares por cada mil visitas, tambien tiene a canadá, reino unido y estados unidos con 4 dolares cada mil visitas, es un excelente pago si eres aparte de estos paises, cada mil visitas te podria dar 3 dolares que es mucho mayor a la tasa de adpli o de muchas paginas que apenas te paga un dolar o dolares cincuenta por cada mil visitas como pueden ver esta es una de las paginas que la recomiendo la recomiendo porque tiene chat en vivo en la pagina ya seguimos se les enseño, tiene chat en vivo en la pagina que es el soporte aparte tiene una plataforma, una comunidad en telegram que pueden resolver sus dudas ahí, tiene el bono del 5% adicional si tiene un canal de youtube o blog de descarga concurso y discusión de la pagina ganadora, un ejemplo, hace un concurso mensual el canal ganador o la pagina ganadora va a ser difundido por adcort.com y aparte de ganar, de ganar dinero de esta pagina, esta pagina les va a promocionar su sitio va a hacer que tengan mas trafico en su canal de youtube o en su sitio web va a promocionarlo y asi tanto el, la pagina como ustedes van a tener ganancias ya que da mas difusión y ellos van a ganar mas tambien, no? por ende asi que vamos a ingresar a la pagina, tengo mis datos aqui, vamos a ingresar y como ven aqui, tengo apenas tres visitas, solo lo pruebe, tres visitas y ya tengo un centavo a diferencia de adflix, que la tasa de pago es muy baja, como pueden ver aqui pueden darle click aqui y pueden ir directamente al grupo de telegram, aqui esta el cpm para las personas que tengan un canal de youtube o blog de descarga pues tienen que ir a, aqui a plan, cambio su plan este es el plan de faul, el que viene por defecto, lo que tu registras y tiene hit aqui, tiene hit aqui, y pone anual, y anual, esta es la suscripcion de youtubers y blog bien, los beneficios es, puedes, puedes retirar dinero a partir de un dolar, un dolar puedes retirar dinero desde un dolar mensual, una vez al mes puedes retirar dinero desde un dolar ninguna pagina hace eso, asi que tranquilamente tu puedes, asi sea, llegar a $50, $10, $1 un dolar, y puedes retirar tu dinero, que pagina hace eso? bueno, tienen un bono de 5% de sus ingresos, bueno, ahi esta en la pagina principal debes enviar el canal para la revisión, muy bien, como haces eso? ya te voy a enseñar bueno, tienes que darle aqui, anual, para aca abajo, y ponerle aqui, transferencia bancaria aqui no hay datos, solo tienes que ponerle mas, eh, pagar factura, y listo, ya esta luego de pagar factura tienes que ir aca, y en soporte, aqui, aqui tienes que poner tu nombre, el asunto ponen asunto por, eh, canal de youtube para revisión, tu correo electrónico, y aqui envias el link del canal aceptas y envias, y listo, como ven yo envias, a mi ya me aceptaron, y por eso tengo los beneficios aca, yo puedo retirar desde ahora un dolar mensual, si es que yo quiero, y listo, lo que me hizo que es super rapida en los 3 primeros dias ya te pagas, si es que no es al instante, como pueden ver el cpm es de 4, ahora tengo de 4.33 puede llegar a 4.50, como pueden ver aqui, este es un cpm estable, ya que todos los paises latinoamericanos tienen la misma, el mismo cpm, la misma tasa de pago, y pueden revisarla, ah, como les dije que les iba a enseñar aqui esta, aqui esta el soporte en vivo, pueden revisarle, pueden enviar un mensaje, consultar lo que ustedes quieran aqui, siempre estan disponibles, yo les he preguntado a cualquier inquietud, y me han sabido responder instantaneamente como pueden ver, como estamos viendo, las tasas de pago son 4.5, verdad, 4.5 dolares, 4.50 dolares son dolares americanos, por si acaso, no son pesos, ni nada de eso, son dolares americanos comparado a AdFly, si pueden dar cuenta aqui, AdFly, miren, eh, Guatemala, Guatemala tiene, Guatemala tiene 89 centavos, o 35 centavos lo minimo, por mil visitas, esto es lo que paga AdFly, por mil visitas pueden ver aqui, Colombia, vamos a Colombia, Colombia y Chile, tiene 1 dolar 19 por mil visitas, o 72 centavos por mil visitas o sea, no sale, Colombia, 82 centavos por mil visitas, o 51 centavos por mil visitas como pueden ver aqui, eso es lo que mas paga AdFly, aqui esta la tasa de pago, ustedes pueden verificar el 23 de agosto del 2020, como pueden ver, aqui esta, cuanto de pago promedio, de visita del primero, no se pueden verificar, pueden comparar, que, queda corto, si, si paga, si paga, y tambien hay un, 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 para referidos, como pueden dejarme el 25% de las ganancias de sus referidos por vida, ustedes tranquilamente pueden tener 2, 3, 4, 5 referidos, y estar ganando, automáticamente el 25% de lo que, de lo que ellos hacen, sin mas que decir, muchas gracias espero que se suscriban al canal, y compartan el video